Hey buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo el onbossing de Gravity Rush pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me lo pidieron, allá vamos Mauricio Portillo, felicidades, mi suscriptor cumple 12 años Patrick Sosa, Ángel Castaño, Jafet Fernández, Marco, Nicolás Ayara, Rodrigo Mosquera, Alonso Palacios David García, Raúl Amaya, solo vos estáis, ahora sí, empezamos con el onbossing pero antes de empezar os voy a decir lo mejor del juego Punto 1, el juego luce a 1080p y 60 frames Punto 2, el diseño artístico luce de maravilla en PS4 Y en punto 3, se incluye un DLC de serie Ahora sí, vamos a quitar el plastiquito, la 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 la, vamos a quitar el plastiquito vamos a ver que trae el jueguecito, vamos a verlo por la parte de atrás Buah, si la verdad es que en PS Vita lucía de maravilla Buah, tengo unas ganas de verlo en PS4, madre mía Juegazo de PS Vita para PS4 Mirad el disco de cerca, madre mía, menudos vicios me pienso pegar Buah, jojo La 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 la, la 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 Juegazo, juegazo para mi PS4 Y bueno chicos, hasta aquí el unboxing Si os ha gustado por favor dale like, comparte y suscríbete para más Venga chicos, un fuerte abrazo, adiós